Si es para acá O vamos contra el bigotón Ah, vamos contra el bigotón, ¿verdad? Señor bigotes ¿Dónde está? ¿Dónde está el gululús? Está arriba Ah, mira, aquí hay una verde Hay que muerde, ajá Ah, sí, mira, aquí está, pues Ah, aquí estaba, ¿sí ese es el jefe? Sí Ah, sí ¿Te vas a atrapar? Atrápalo tú, atrápalo si puedes Atrapalo, ya Vamos a ver Uy, vente para acá Ahí está Atrapalo, atrapalo Ay, Dios mío Maldición Ya voy a atrapar a un chiquito Eso es muy difícil de atrapar, ¿eh? Está bien Ya está, lo amenazé y se quedó atrapado Bien, pero viene abajo ¿Por qué ya lo tenía? ¿Por qué no me sale lo de...? ¿En serio? ¿Lo de los 10? ¿Y agarraste esta? Me estás aluboreando Ah, ya me salió Sí, es el primero que atrapaba Sí, el verde ya Voy a poner un poco bueno Sí, está bien bonito ese Como tiene bigotito, se ve bien lindo Sí, lo vamos a cambiar, ¿no? Porque yo puse uno normal Para que chambe en este En nuestro En nuestro servicio de chamas Va, va, va Vamos a seguir explorando ¡Ah, está bailando! ¡Qué bonito el lamba! A ver Ah, ya dejó de bailar Ah Pues se puso a dar vueltas En su eje ¿Se puso a dar breakdance? Sí Ah, digo, yo lo había tirado Dije Mira, van de la manita Ay, se asustaron Nah, pobrecito Están muy bonitas Acá hay otro Foxito del que te gusta Foxpax Ah, sí Me faltaba uno Iré a ver si es grande Va Grande Ahí está Oh, yes Aparte lo necesitabas Porque nos da cuero Cuero, cuero Es cuero ¿Entendiste? Barras Sí, sí, sí Eres muy gracioso Me hacía otro Me hacía otro Oye ¿Qué te pasa? Pica pica Es muy gracioso Ya llegó mi amigo El comediante El comediante ¡Ah, no! El comodín de Disney ¿El comodín? ¿Dónde se presentará? ¿Es Nebula? Tienes que decir Sobre hielo No te dicen Nada Es que indigno lo sabe Ya sufrí Por el equipo Por ahí viene el equipo Tengo que hacer esto Sí llegó Sí llegó Se me pregúntame ¿Llegas? Sí ¿A poco? Sí ¿Verdad? A ver, mira Ahora hay que ver Ah, mira Mira, para dar un mayor contexto De qué está pasando Porque No quiero que haya confusiones Ok Llevamos tres temporadas O sea, tres videos En los que yo le di a Jack Una silla de montar De esos pájaros ¿No? Para llegar más rápido A todos lados Y durante Desde que se lo di A la fecha Nunca la ha usado Sí, sí, sí Lo copié una vez ¡Uh! Hace calor Para calarlo Hace calor, dice Sí, sí, sí Ya Mira, aquí está el buchi Sí, nivel 37 Te dije Oye, pero no sale en el mapa Es que no, es jefe ¿Sí? Sí Si le ponen el Ah No sé qué es esa marca A lo mejor está enojado Vámonos Sí Es el diablo Ah ¿Qué anda? Corre, 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 corre Jejeje Jejeje ¿Qué anda ella? ¡Ah, qué bonito! Uh Tal vez la marca Es que son muy fuertes Para nosotros Sí No, este es 29 Y no está marcado VanWir Pues es el que tenemos, ¿no? El pollo Sí ¡Oh, los de abajo! Mártir de la llama Ah, no Es que los vi de lejos Y como vi Ese fuego como de ojos Dijas Lo quiero vivir Sí, sí Me emocioné Ah, pero mira acá abajo Están los de estos Los diablos Grupo Los diablos Como no estamos en el cerro No veo apropiado pelear Sí, no, no, no Vamos a la lea No podría decir Ah, peleamos contra el diablo En la playa En la playa Así que A ver si Se nos va a tomar como locos Sí Mira, hay un TP aquí Y al fondo hay una verde Sí Va Minasako arigato Ya no puedo dejar Ahora la tengo que escuchar completa Arigatito Oh Arigato ¿Esto es malo? ¿O es un bueno? Esto es un bueno De hecho aquí hay vendedores Vamos a comprar un huevo Pero se ve chiquito Llega Tómalo tú Aburrimiento ¿Qué debería hacer en mi trabajo? Nah Oye, aquí hay un azul Que era verde Esos son los que venden pals, ¿no? Los azules venden pals Ah, no Este es verde ¿Y el verde? Sí El verde vende como cosillas Mira, anillo de fuego Accesorio que reduce El levemente el daño a fuego ¿Qué? ¿Es un artilugio? ¿Yo quiero? Sí Mira aquí Estoy atorado Pues siempre ¿Cuál cuesta? Mil mordacos Está bien Si estoy atorado Pues siempre no puedo pasar ¿Qué está pasando? Está bien No vengas Es una trampa Ya puede A ver Pero es que no sé Si lo compro yo Ya no puedes comprar De pronto Por eso no compré Accesorio que reduce Levemente el daño al fuego Levemente Levemente Yo tengo ropa Pues ¿Por qué antes Compraste la ropa interior ignífuga? Tengo Ropa interior Pero aún así me hizo daño Yo no quiero el anillo de fuego ¿Lo vas a comprar? No Ah, mira Aquí está el azul Es que ya tengo esto Ah, pero esto es para trabajar Ah, pues sí lo quiero Ah, oh Ese está bonito, eh Mira, ven Se puede comprar tú también, eh ¿Qué? Ah, no Yo decía el otro El anillo Pero el anillo lo puedes comprar Sí Va Ve, ve, ve El que cuesta 42 42 Y está el otro Como tú querías el pez Pero este es rojito Sí Es un nivel alto, eh Sí 30 y 34 Pero no 44 mil 44 está muy caro No puedo vender todos A ver, ¿tú qué dices? Minasako Arigato ¿Sí viste el huevo? Sí, pero es chiquito Ah, gordiente ¿No te late ninguno? No 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 son de fuego ¿No te gusta el fuego? No Ah, pues podríamos ir a revisar de una vez la otra aldea ¿Cuál? Ah, la enchilada Sigue explorando aquí No, pues vamos Mira, voy a la casa Dejo unas cosas Y me traigo mi pollo Sería padre, ¿no? Usarlo ahí de vez en cuando Va, va Y entonces ya, pues ya Minasako No puede concentrarse en nada Por su pésimo estado de salud Y tiene una fractura, el otro Pésimos trabajadores Hasta quieren seguro Uy, aquí venden el univolt Cuesta 11 está bien caro El univolt Ah, del otro lado también ¿Se encomple? Sí Pero está muy fuerte Ah, le vas a dar No Valiente No Yo nomás lo saqué porque Aventura de vivir Yo quiero un héroe Ayúdame Uy Se chupió ácida Uy 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 Qué valiente el Jek No, vale Demasiado Hey, un verde Fue momento de locura Solamente Buencito Si llegaste a ver a mí Tenía la mochila azul La niña Sí, sí, sí Tenía su disco Entonces sí ubicaste la canción de Valiente ¿De Valiente? No Sí, no era tan fácil No La veía, pero La veía, pero No, que tenía su disco No, no era disco Creo que era cassette todavía No Sí había disco Ahora que La siguiente No, te digo porque yo también tenía cassette Pero de Tatiana Esa fue mi primer cassette Está en el espacio de mi casa Hugo Ay, pensé que te ibas a mover Ah, no puedo montar ¿No puedes montar? Ya Sí, no Es que no podía Oye, mira, ven ¿Qué? Aquí, mira, ven ¿Qué? El pollo rojo de aquí arriba Ah, te ayudo Ah, voy a morir Raylan, se llama ese cuidado Ah, si está bonito Agárralo Es el Nightwing No, tiene 36 No, no No la hago Tiene 36 Se lo quería que lo vieras Ok ¡Una! ¿Ya viste? Valiente Adiós No No puede ser Todos están enojados ¿Por qué estamos aquí? ¡Me persigue el diablo! ¡Pero Jack! ¡Pero Jack! ¿Pero Jack? ¿Pero Jack qué estás haciendo? ¿Yo? No, yo corro Jack pegándole a todos Ya basta No, de prisa ¿Verdad que no? Ah, no, es que no son bien agresivos Es el diablo ¿Habrá algo de detrás de la cascada? Vamos a ver Ahí te voy a hablar ¿Cuál dice tu montura? No la había visto Es el Mariat Está muy bonita Nada más que es muy lenta Es el Legends que no Pero sí es muy lenta Pero es bonita Ah, no hay nada Fuimos estofados Sí Ahí vemos Ah, ya Me enseñaron que en todas las Desde Cell, la verdad En todas las cascadas En Hércules también había En Hércules ¿El juego? Sí Ah, yo lo compré ¿En serio? Sí, el de PlayStation 1 Sí, sí, sí Es muy bueno Lo compré Lo pusieron en Steam Gárralo No Gárralo No Ya viste que chiquito Ya lo dejas, ¿verdad? Te dijiste dips Y todos modos Yo nada más quería ver ¿No lo puedo agarrar? ¿Ya estás lleno? Tengo lleno Agárralo Please ¿Seguro? Sí Va ¿Estás haciendo pipí? Ay, yo No No en stream No en Google Está mojadito ¿Quieres subir? ¿Ah? ¿Quieres subir? Mira, ahora ya puedes volar ¿Por qué atacas solo? Va, valiente Es que se puede atacar solo Y está muriendo No, mi pollo no tiene tanta resistencia Pues que yo subí desde más arriba O tal vez es porque yo en sí El pollo ya es de más nivel, ¿no? Vamos a poder Tengo calor Y traigo la resistencia Sí, cambiarte la de metal Eso lo hice Por dos Eso lo hice Eso es que eso hice A ver, así se lo hice No, ahí se cobió la comida A ver, señor pollo, ¿qué nivel eres? 36 No, es muy alto esta zona Uy, 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 uy Ay, chiquito Azufre Pero yo sí pude Y si te sube la energía ¿Te sube también la del pal? Eh, no sé No sé No, pues te debería subir La energía de él, ¿no? O sea, le podría subir Tal vez Puedes ir por abajo Tú dejando la azufre Tú no sé para qué ¿Ah, sí pudiste subir? Sí Estaba justo atrás de ti Viéndote ¿Por qué me espías? Entonces Porque somos compañeros Eres un sucio Eso hacen los amigos Ah, ya me había asustado Es que vi las ocho Y dije, no, ya son las nueve Oye Ah, no, ya Huevo Ay, no Agárralo y vámonos Es normal Ahí déjalo y vámonos Ay, 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 ay Se ponen muy agresivos, ¿eh? Sí Tal vez ya estamos Si no son muy alejadas Muy bien Estoy de acuerdo Contigo y nos vamos Pero ese huevo que está allá A lo lejos es mío Ah, mira, hay un verde Hay un verde, ajá Es cierto Necesito Ver si yo puedo subir De nivel mis verdes Ahora Ahora Ah, no Yo pensé que eras tú Dije ¿Qué onda? ¿Por qué está lanzando fuego? Ah Es gigantesco Es gigantesco Ah, no A ver Sí Es gigantesco Buenas Sí ¿Qué es este? O sea, agarramos el verde Y buscamos un TP Para que lo pongas Pues está haciendo uno Son 40 minutos Ya llegamos como 20 Pero mira Por tu compromiso Conmigo Te puedo dar Un huevo ardiente Gigante Grande Yo me veo gigantesco Y te puedo dar Grande ¿Cómo ves? Mira, qué agradable sujeto Es de 10 600 Revisión Mira, yo llegué Barincante Ahí tú volando Listo Vamos a hacer lo que tú quieras Por lo mismo Seguir hasta que Encuentras un TP Bueno No puede ser Estoy en combate Está muy grande esta área Todos atacan Son demasiado agresivos Sí Es que nos ven chiquitos Y dicen Vamos a ganar Ay, Dios Nos ven pollos Sí Si no, vamos a comandarnos ¿Ves? Ah, mira Hay otro verde Lo veo Lo veo A ver Vamos a mostrar ahora ¿Ves? Que si hay más ¿Qué estás compasando En el grupo, eh? Siempre Desde en pandilla Los pibardos Ahí vamos a llegar Al árbol ¿Al árbol? No Otro verde ¿Qué es esto? ¿Día de los verdes? ¿Día del verde? ¿Qué presión ha comido Tigre Tigro Trigo Otro huevo Y se ve grande Es gigantesco, ¿no? Sí Ah, no, Dios Oye, mira uno de los textos Sí Vamos a marcarlo, ¿no? Hay que marcarlo E de marcador Vamos a poner aquí ¡No! ¡No! ¿Le pegaste? Sí No, te lo tumbó Qué manco me vi Le apreté a la E para que regresara Pero la E también es de ataque Y le empezó a pegar ¿Ves? ¿Qué se siente? Ah, qué asco Me va a morir Ah, no te mueres Yo quería comprar ¿Lo marcaste siquiera? Sí, sí, sí Lo marqué Le puse Una Esta Vamos a volar Y nos alejamos Después de un rato Se aburre ¿Seguro? Sí Así me pasó con el azul ¿Te acuerdas? Dijo Ah, me aburrí Ya no te pega Mira, aquí hay un huevo chiquito Está chiquito Huevito Mira, aquí está ¿No puedo bajar? Es que es Está muy ya Ahí Sí Entonces Sí Baja Perdí la otra montura No sé Pero yo soy buen compañero Espero ¿Vamos a volver hoy? ¿O no? ¿Cuánto es? Ah, no Aquí hay un TP Justamente dice ahí enfrente Sí ¿Cómo es? Ahí enfrente ¿Lo ves? Por el mapa Ah, ya lo vi ¿Ese era chiquito? Sí Ah, ya lo quiero Recoge bobo chiquitos Espera aquí Ya Vamos Dejamos unas cosas Y volvemos con este Ya tengo la marca Entonces Vale Muy bien Muy marcado Bien No te quiero ir a casa No sé No sé